Tras el fallecimiento de don Nelson Vega acá en la comuna de Cartagena, el Consejo Municipal vuelve a tener sus seis integrantes, ya que Rosana Rojas Aceituno hace algunos minutos acaba de asumir el cargo que dejó por el fallecimiento de don Nelson Vega. Es por eso que estamos junto a ella en un momento tan especial en su vida. Felicidades, primero que todo, se reintegra nuevamente al Consejo Municipal de Cartagena. ¿Qué le parece esta situación para usted? Para mí, bueno, una sorpresa. Yo cuando fui candidata planteamos muchos sueños, muchos proyectos, recogimos muchas necesidades, muchas inquietudes y problemas de los vecinos de Cartagena. Y bueno, después de ser candidata dije, bueno, tenemos un alcalde, que es el alcalde de todos los cartageninos, ya ahora lo reemplaza su hijo. Y dije, bueno, fuera Consejo o dentro Consejo hay que trabajar por Cartagena. Ahora me ha tocado asumir con el fallecimiento del señor Nelson Vega, me ha tocado asumir su cargo. Espero hacerlo lo mejor posible. Pongo todo mi conocimiento a disposición en el servicio, al servicio de nuestra comuna. Especialmente en lo que es las materias que a mí me ha tocado manejar en mis veintitantos años de funcionaria pública. Un gran paso queda ahora, ya me imagino que es como un pequeño peldaño más en la carrera política para usted. Es un gran paso en mi vida, pero no hablemos de carrera política porque creo que, bueno, todos somos sujetos políticos y a cada cual le corresponde un lugar a lo mejor para poder contribuir de alguna manera al bienestar de la sociedad, de la comuna y de nuestro país. ¿Cuál es el mensaje principalmente a la gente de Cartagena ahora que ya acaba de asumir? Mira, creo que la unidad entre todos los vecinos de Cartagena es fundamental. Pienso que la ciudad, la sociedad la constituimos todos. Hombres y mujeres, con distintas visiones políticas, con distintos modelos de sociedad, con distintas opciones sexuales, con distintas raíces étnicas y somos todos nosotros, nuestro pueblo, nuestro país, con todo eso, con toda nuestra cultura y espero que cada uno de nosotros sepa siempre escucharnos porque creo que en el escucharnos y en el llegar a consenso, en cómo vemos el mundo, podemos a lo mejor cumplir las mayores nuestros sueños y una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, también estamos junto al alcalde Jesús Cartagena, que nos va a comentar este gran paso que se realiza en esta sembranía que acaba de finalizar. Alcalde, si nos puede comentar este ya cierre del Consejo Municipal ahora con todos los concejales y con usted presente también. Buenas tardes. Sí, la verdad es que estamos contentísimos porque la concejala ha jurado hoy día. Creo que era algo que ya le hacía falta al Consejo. Había un poco integrante y ella es una mujer joven, profesional, que puede hacer un aporte importante a la comuna y así lo hemos creído. Le hemos deseado nuestros mejores paradigmas con el Consejo y se nota que alguien que está preparada, con ganas de aportar mucho a la comuna y eso nos parece muy bien. Estamos muy contentos. Yo creo que en las distintas tareas que tenemos cada uno de nosotros, hace falta que podamos ponerle fuerza, ponerle todo nuestro ímpetu y eso lo veo yo en la concejala. Entonces, me parece un gran aporte al Consejo. Además, se realiza en un mes muy especial para Cartagena. Además, estamos en el mes aniversario donde estamos cumpliendo 110 años. Lo he dicho en otros momentos. Estamos en un momento histórico de la comuna y creo que bajo ese concepto y en ese sentido creo que la concejala llega en un muy buen momento para poder afrontar las tareas que se nos vienen hacia el futuro. Estamos cumpliendo 110 años, que no es menor, y los desafíos hacia el futuro son inmensos. Y en ese sentido, creo que ella puede aportar mucho y nosotros la vamos a ayudar. Y como conjunto, tenemos que estar unidos, mirando con una visión de futuro, cómo podemos desarrollar mejor la comuna. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Bueno, hasta ahí parte de las declaraciones del alcalde Jesús Cartagena en esta ceremonia que acaba de finalizar, donde Rosana Rojas Aceituno asume el cargo de concejala en la comuna del adulto mayor.